Pep, precisamente venís de una temporada de muchos éxitos, del gran triplete por supuesto, te quería preguntar ¿qué ha significado para ti ese triplete? ¿Es la culminación de un proceso, tu reto más complejo, cómo lo definirías? Pues no lo sé, fue muy difícil llegar a Alemania con el idioma el primer año después de ellos de haber ganado el triplete con Jupp Henkers y convencer a la gente de hacer parecido pero cambiar algunas cosas, creo que fue el reto más difícil que he tenido en mi carrera. Pero todo ha sido bonito, en el Barça tocamos la belleza porque como lo hicimos fue algo único, aún está recordado y será recordado y a venir aquí a la Premier League a intentar hacer con lo que pensamos en esta liga pues también ha estado muy bien todo este proceso y la culminación pues sí, claro que te lo podía decir, al momento que haces el triplete parece que ya está todo pero no hubiera sido posible sin las decepciones. Anteriores, la gente piensa que llegas a un sitio y ya tienes que hacerlo todo y a veces necesitas un poco más tiempo y necesitas más, cuestión de si te lo dan y por suerte he estado en un sitio por lo cual estoy en mi octavo año aquí es porque en los malos momentos siempre han estado y eso te da una seguridad para seguir tomando decisiones y seguir haciendo la responsabilidad de no fallarles a la gente que cree en ti y por eso estamos tan contentos durante tanto tiempo aquí. Pero evidentemente ganar el triplete en Inglaterra con un equipo como el City, wow, ha sido como algo inesperado y algo que ha sido como, es verdad, como decir, bueno, se acabó el ciclo, ¿no? Pero aún seguimos aquí y de vez en cuando aún ganamos algún partido.